Música Días pasados, Actualidad Agropecuaria, visitó la zona de influencia de la localidad de Las Breñas, en el interior de la provincia de Chaco, para conocer lotes del cultivo de girasol, donde se realizaban ensayos para una mayor producción agrícola. Música Chemecco Argentina es la empresa que nació en el año 2003, llevamos 15 años en el mercado, fue creada en Salta, su sede, su fábrica y la oficina se encuentran en Salta, y nuestra zona de acción es el NOA, Santa Jujuy Tucumán, Santiago del Estero, y en el NEA llevamos una proyección de 5 años, en la cual estamos fundamentalmente basados acá en Chaco, en la zona de Charata, que incluye toda la zona de Quimili, toda la zona de Santiago del Estero, y la zona este. Nosotros nos hemos especializado en los últimos 10 años en estrés, estrés de cultivo, esa es nuestra base y todo nuestro trabajo. Tenemos dos tipos de productos, uno que es el asesoramiento a través de protocolos al productor, y otro que son los productos que sirven para la prevención, para minimizar los daños que ocurren en el estrés en los cultivos agrícolas. Trabajamos tanto en cultivos intensivos, en nuestra zona tabaco, hortalizas, frutales, y en esta zona en particular lo sirvo con cultivos extensivos. La experiencia que tenemos en soja, maíz, girasol, como ustedes lo están viendo, y algodón, y algodón es el que más en los últimos años estamos avanzando. Cuéntenos, ¿qué es el estrés en una planta, en un cultivo? El estrés es una anomalía que sufre. Para diferenciar y entender un poco el concepto entre una planta y un animal, es una relación con el medio ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente, hablamos del individuo relacionado con el medio, la planta se relaciona con el suelo, y con el ambiente en el cual vive. La diferencia con un animal que cuando está sometido a un mal tiempo, él puede moverse. La planta no se mueve. Germina o se planta en ese lugar. Y ella es la que se adapta a ese medio ambiente. Esa es una diferencia importantísima. Esa anomalía que se produce en las plantas manifiestan anormalidades que permiten que no se logre el máximo potencial. La planta tiene una sola consigna, como también los seres humanos, los animales, es dejar una descendencia. Después el ser humano ha logrado que esa descendencia pueda ser económica. Entonces, en la medida que tenga, que esas anomalías sufran, sean profundas y por tiempos prolongados, pueden ocasionar daños irreversibles. Y si no, nosotros trabajando con ellas, puede ser que el daño sea más o menos reversible, y su daño económico, que es el que más le importa al productor, es lo menos posible. La genética ha logrado, a través de todos estos años, potenciar el rendimiento enorme. Y creo que se viene ahora con la intensificación y con el uso de tecnología, se viene la intensificación de los cultivos en su fase extensiva. Donde hay tres cosas que son fundamentales y simples. El suelo, donde ella va a habitar. Conocer bien cómo funciona la planta, la raíz, la parte aérea. Y conocer todo el medio ambiente donde se va a desempeñar. Donde el cambio climático ocasiona cientos de desbordes. La compañía lo que hace es tratar de acercarse con el productor, sentarse con él y explicarle toda esta faceta. Para que él lo tenga en cuenta ante decisiones que pueda tomar. No son decisiones onerosas. Al contrario, en la medida que él mantenga una sustentabilidad en la producción, no solo en la producción, sino en la rentabilidad por hectárea de su cultivo. El concepto es producción y rentabilidad. Este cultivo de girasol empezó a ser tratado desde la semilla. En función del protocolo que nosotros mantenemos, donde tenemos que desarrollar rápidamente una muy buena raíz y fuerte, y que cuando la planta emerja y comience la autoalimentación, pueda rápidamente adaptarse al medio ambiente con el menor estrés posible. Ahí tenemos un producto que se llama Maxiren, que es Maxiren semilla. En la parte aérea, lo que tratamos de hacer nosotros con un desinfectante a base de yodo, es limpiar todo y cicatrizar todo lo que es herida, esporas, o a lo mejor ciertos insectos en los cuales pueden hacer lacerar y hacer daño. Aunque visualmente no se ve, también la planta lo sufre. Llegamos a la parte reproductiva y ahí tenemos, sí, un manejo con una solución nutritiva que es muy completa, porque tiene macro, micronutrientes, hormonas, que son especiales para la parte reproductiva, y todo lo que es hidrato de carbono, para que el paso de la parte vegetativa hacia la parte reproductiva sea lo menos, llamémosle, estresante posible, y ella tenga una continuidad para que logre su máxima expresión. Así que el concepto es eso, mucho manejo, nuestro producto es asesoramiento y manejo, y la nutrición como base fundamental para lograr rendimiento y resistencia a enfermedades y plagas.